Buenos días, los hechos noticiosos ocurridos anoche y esta madrugada se los damos a conocer a bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH con reacción inmediata en Tegucigalpa Comayagüela y sus alrededores. En el interior de su casa, exactamente en una de las habitaciones, fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven, el cual tomó la fatal decisión de quitarse la vida ahorcándose. El lamentable suceso ocurrió en el barrio El Molino del municipio de Valle de Ángeles Francisco Morazán. El oxizo fue encontrado muerto por su hermano mayor, quien entró a la habitación y observó que el cuerpo estaba en una posición rara y al tocarlo, se percató que tenía una faja atada a un clóset. En el cuarto, el joven dejó una nota donde daba a conocer que decidía quitarse la vida, ya que se sentía descuidado por su familia. Autoridades de medicina forense y la dirección policial de investigaciones llegaron al lugar para realizar el respectivo levantamiento cadavérico. Enfrentamiento armado. Ayer, cerca de la medianoche, se dio un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y supuestos miembros activos de la pandilla 18. La balacera ocurrió en la colonia Brisas de Olancho de Comayagüela. Según la policía, ellos llegaron al lugar luego de recibir varias llamadas a la línea de emergencia, donde denunciaban que sujetos armados disparaban en la zona, amedrentando a los vecinos. Al llegar al lugar, los agentes policiales fueron recibidos a tiros por los maleantes, resultando herido un policía que rápidamente fue trasladado a un centro hospitalario privado. La operación de impacto culminó con la captura de uno de los involucrados en el tiroteo y que vinculan con la pandilla 18. Asimismo, se le decomisó armas de fuego y una motocicleta. Efectivamente, a través de diferentes operaciones que se están desplegando en los sectores de responsabilidad, la Policía Nacional ha dado respuesta ante el atentado que recibió uno de los funcionarios policiales en la colonia Brisas de Olancho. Hemos dado captura a un presunto miembro activo de la estructura criminal pandilla 18, al cual se le ha decomisado un fusil de armamento de guerra AR-15 con 18 proyectiles sin percutir, al igual que se le ha decomisado una pistola tipo 9 milímetros con 11 proyectiles con su cargador. Estamos hablando que dentro de estas operaciones también se le ha decomisado una motocicleta que es parte del móvil que se ha ejecutado dentro de esta operación al momento que atentaron contra la vida del funcionario policial. Cabe mencionar que gracias a Dios el funcionario policial solo resultó herido en una de sus piernas y posteriormente fue remitido a las instalaciones de un centro hospitalario donde se llevará a cabo el procedimiento en este caso de curación y posteriormente de revisión que esta persona estará llevando. El detenido ya fue remitido a la Fiscalía de turno para el debido proceso judicial, mientras que el agente de policía herido se recupera satisfactoriamente en una clínica privada. Un accidente de tránsito tipo volcamiento ocurrió esta madrugada en el anillo periférico a la altura de la represa Los Laureles. Realmente es un milagro, ya que producto de la explosión de una de las llantas del automóvil, el conductor perdió el control del mismo, impactando contra el puente de metal sobre la represa, quedando volcado. Los ocupantes resultaron con rasguños leves, mismos que fueron atendidos por paramédicos del cuerpo de bomberos, aunque no fue necesario el traslado de nadie a un hospital. Más tarde, con ayuda de una grúa, fue retirado del medio del carril y trasladado a un taller. Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte también llegaron al lugar para tomar nota de lo ocurrido. Miembros del primer batallón de la Policía Militar del Orden Público capturaron en las últimas horas en la colonia Abraham Lincoln de Comayagüela a un supuesto miembro activo de la estructura criminal Mara MS-13, a quien se le supone responsable de el delito de tráfico ilícito de drogas. Se trata de un joven de 21 años de edad, con el alias de el flaco, quien según las autoridades tiene el rango de traca dentro de la estructura criminal. Al detenido se le encontró en posesión de drogas supuesta marihuana y piedras crack, asimismo dinero en efectivo, proveniente según las autoridades de la venta y distribución de drogas. El detenido fue remitido a los juzgados competentes para el debido proceso judicial en su contra. En nuestro recorrido por Tegucigalpa y Comayagüela, a bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH, seguimos dándole seguimiento a varios sectores del distrito central en los que se ha reportado completas oscuranas. Anoche nos trasladamos al anillo periférico, justamente en el retorno de Lomas de Toncontín al Boulevard Comunidad Económica Europea. Aquí más de ocho lámparas se encuentran en mal estado, generando oscuridad que aprovechan malvivientes para delinquir. El llamado es a quien competa para que de manera pronta le den una solución a los habitantes de los alrededores. Con las imágenes de Mauricio Pavón, la edición de Joseph Molina y el apoyo logístico de Francisco Javier Quirós, comandando la móvil de emergencia en la capital, Daniel Méndez les informa. Javier Quirós, comandando la móvil de emergencia en la capital, Daniel Méndez les informa.